Bienvenidos a Fraternidad Cristiana Stanford. Nos puedes encontrar por medio de Facebook y YouTube como Fraternidad Cristiana Stanford. Nuestra misión, llevar salvación a todas partes del mundo por medio de la Palabra de Dios. En Fraternidad, somos familia. Vigilias, ven y acompáñanos en nuestra búsqueda y entrega a Dios en nuestras vigilias todos los sábados a partir de las 10 y media de la noche. Para todos nuestros servidores de retiro, se les anuncia que tendremos una reunión el día martes 24 de octubre a partir de las 7 y media de la noche en las instalaciones de nuestra iglesia. Retiro nivel 1 y nivel 2 Nuestros retiros en Fraternidad han sido un medio por el cual las personas han encontrado respuestas, un acercamiento a Dios y el propósito en sus vidas por medio de conferencias como Por Amor, Bendiciones y Maldiciones y el Perdón. Los invitamos a nuestros próximos retiros nivel 1 y 2 el domingo 29 de octubre a partir de las 8 de la mañana. No te lo pierdas y ven a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Agradecemos a todos los integrantes del equipo de Frater Café por su esfuerzo al preparar esos deliciosos alimentos en cada reunión. El día martes 31 de octubre les invitamos a asistir a una reunión aquí en la iglesia a partir de las 7 y media de la noche. Reunión para supervisores de zona. Para todos nuestros supervisores de zona, les invitamos a una reunión que se llevará a cabo el día miércoles 1 de noviembre a partir de las 7 y media de la noche en las instalaciones de la iglesia. Es de mucha importancia poder contar con su presencia ese día. Formas de contribuir Puedes visitar nuestras instalaciones durante la semana. 76 Progress Drive, Stanford, Connecticut, Suite 217 Por medio de CELE, usando nuestro correo electrónico fraternidadstanford20 arroba gmail.com Y si haces un cheque, a nombre de Fraternidad Cristiana. Si esta es tu primera vez con nosotros, te invitamos a la sala de bienvenida al finalizar el servicio en donde deseamos conocer más de ti.